Hello, 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 miren que tengo aquí yo, un huevo zurrado, un huevo zurrado, porque mi abuelita se va a pintar el pelo de una manera natural, todo lo hacemos natural acá, para pintarse su pelo ocupa un huevo zurrado, eso me hace recordar cuando estaba yo en Oaxaca y era el domingo de ramos y un señor indígena estaba vendiendo ramos y venía una pareja y él le dijo al señor que venía con su esposa, señor, pásenle, 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 su ramo a la señora, su ramo a la señora, su ramo a la señora, miren mi abuelita aquí está ya lista para pintarse su huevo. va, ocupa calentar el agua también, su huevo zurrado, hello, hello, miren, se está quitando su joyería, mi abuelita va tomás yaico va tomás yaico solamente va a usar la yema, ok? solamente va a usar la yema, ok? Ok, miren, solamente la yema, me dijo, me trajiste un huevo zurrado, ay no, y bueno, aquí está poniendo el aceite de castor, es el aceite del castor, que se va a poner en su pelo, así se está pintando su pelo mi abuelita, antes muerta, qué sencilla, qué tal, va a estar toda pintada, vamos al baño acá, no hay luz, ok. Ay, mi abuelita, es tan bella, verdad, ok, bueno, pues se va a poner el huevo en su pelo, ¿qué tal? Comenten ustedes de todo esto, comenten todos, también se ponen los huevos ustedes en su pelo con aceite, también te puedes poner la caquita de las gallinas, miren, oh, qué tal, Se pone eso, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, mi abuelita, con el huevo en su pelo, ¿qué tal, mi abuelita, con el huevo en su pelo? Ok, mi abuelita, se les va, aquí tiene el huevo, para que le crezca el pelo, también, también se pone la caquita de las gallinas, hace diferentes pomadas, mi abuelita. Este es el papel del suradero, ella se va a limpiar la mano y luego, muy bien, se dice un melo, un rincel. Y miren, se va a poner el plástico, ¿eh? Para que se ponga caliente el huevo y le haga que le crezca el pelo. Pókaź se tu, babciu, pókaź se. Ok, miren, ¿eh? Mówiłem, żebyś umyła ręce. No, to ja wiem, że do tego no trzeba ni mówić. Le dije, lávate las manos, y dice, no me tienes que decir eso, no soy mensa, dijo. Ay, ¿qué tal? No, zmiadłem, mówiłem, żebyś zmiadłem, mówiłem. Le dije, lávate las manos con el jabón. Ok, ahorita me va a dar en la madre, mi abuelita, van a ver. Ok, se va a enojar. Ay, se está lavando las manos. Lávense las manos. Lávense todo, de hecho. Lávense todo. ¿Vieron mi abuelita lavándose las patas ayer? Les subí un video en mi YouTube. F.R. Adam Kotas Videos, donde hay muchos videos que estoy subiendo. Aquí desde Polonia. ¿Qué tal? Mi abuelita, aquí con sus remedios caseros de crecer el pelo. ¿Quiénes se han suscrito a mi YouTube? F.R. Adam Kotas Videos. Pókaź, si tú, wszyscy te chcą widzieć, babcio. No, to już teraz widzą mnie. Pókaź. O. Dice que tiene frío. Que se va a vestir. Ok. Antes muerta que sencilla. ¿Cómo se ve mi abuelita con sus nuevos chichi holders que le compré? Chodzi, zamknij drzwi, bo mi zimno. Yo le compré nuevos brasieres. Ok. No, en la pulga. Fuimos a la pulga, ¿no? ¿Vieron ustedes los videos? Están en el YouTube. ¿Qué tal? ¿Cómo se ve? Y ahorita aquí con su pomada. Y va a estar esperando. Miren, está viendo el reloj. Dice que tiene que esperar 45 minutos con su pomada. ¿Sosucas? No. Pópa, ¿sosucas? Está buscando algo. A lo mejor se va a ver si se va a lavar los sobacos. ¿Quieren ver si cuando se lava los sobacos, mi abuelita? ¿Quieren verla lavar los sobacos? ¿Quieren verla lavar los sobacos? Miret, muchas gracias por tu regalito. ¿Quieren ver a mi abuelita lavarse los sobacos? Comenten ustedes si quieren verla lavarse los sobacos. ¿Ustedes se las lavan? ¿Se lavan sus sobacos? ¿O nomás se ponen limones? Comenten todos. Comenten. Rosa Martínez. Gracias, mi amor. Y pónganse limones para que no les hieden los sobacos. Y lávense las patas antes de que se duerman por el bien de sus parejas. Tienen que lavarse las patas. La gente me estaba reclamando re mucho que yo dije patas y no pies. Pero eso es lo que me enseñaron. ¿Quieren ver a mi abuelita lavarse los sobacos? ¿Así les dicen ustedes, sobacos? Comenten todos, comenten. Soy Jezbapchu. ¿Cómo se ve? Con sus remedios caseros. ¿Qué tal? Ahorita se va a tomar su medicina. Estamos esperando 45 minutos. ¿Qué tal? Se toma su medicina. ¿Ustedes se lavan todo muy bien todos los días? ¿O andan cuachalotas? ¿Andan cuachalotas? ¿Andan zarrapastrosas? ¿Andan fodongas? Muchas me dicen a mí, padre, ¿pero para quién me voy a arreglar? ¿Para quién me voy a pintar? Yo ya tengo mi viejo. ¿Para tu esposo? ¿Para que no se busque otra? En su trabajo, esa vieja que trabaja con él, ella sí se... Sí se pinta. Sí se arregla. No anda de cuachalota. Anda perfumada. Para ser buena esposa, tienes que ser buena novia. ¡Que nunca se te olvide! ¡Que para ser buena esposa, tienes que ser buena novia! ¿Cuando eras novia, andabas de lonjuda? ¿No te perfumabas? ¿No te bañabas? ¿Andabas de fodonga? ¿Zarrapastrosa? ¿Cuachalota? ¿Eh? A muchas mujeres ya se les ha olvidado que para ser buena esposa, tienes que ser buena novia. Novia, siempre ser novia. Arreglarse, perfumarse, pintarse, no verse fodongas. Así es. ¡Qué lindo mi suéter! Muchas gracias. Muchas, muchas gracias a todos ustedes. ¡Oh! Tengo más álbums de mi... ¿Quieren ver más fotos? ¿Quieren ver ustedes más fotos? A ver qué está haciendo mi abuelita. Vamos a ver. Ya está oscureciendo acá. Está tomando su medicina. Y acá tengo más álbums yo. ¿Quieren ver más fotos? Ok, a ver. Estos yo creo que ya los... Ya se los he mostrado. Ok. Bueno. ¿Cómo están todos? ¡Comenten! 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 Llegando y comentando todos. Ok. Ok. A ver. A ver. Voy a... Estoy viendo que fotos... ¡Oh! ¡Oh! Creo. Miren. Estos son peregrinajes. Miren. ¿Quién es este? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Lo reconocen? Dice mi abuelita que se va al baño. ¿Me reconocen? Estos son... Cuando yo traje a... Yo traje a un peregrinaje acá. Miren. ¿Cuánta gente traje a Polonia? Aquí vinieron conmigo. ¿Quiénes quieren venir conmigo? Miren mi abuelita hace años. Si eres polaco, sonríe. Miren mi abuelita y yo... Acá tomándonos un traguito. Estoy viendo más fotos. ¿Quieren ver más fotos? ¿Saben quién llegó? Mi tío. Mi tío... ¿Saben? Ahí está, gritando. Puede hablar de todo, pero no quiero que hable de los vecinos. Porque si habla de los vecinos, pues... Nos vamos a meter en problemas. ¿Cómo están todos ustedes? Comenten. 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 Ahorita va a entrar mi tío. Va a ver un despapaya. Miren. Ahorita va a entrar mi tío. 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 Ahorita va a entrar mi tío.